Espero que os guste este vídeo, la verdad que me he esforzado bastante en hacerlo, ya que todo lo del vídeo lo he hecho yo, es decir, las plantillas. Las he hecho utilizando Pixar y me ha costado... bueno, me ha costado, así que me gustaría que apoyarais el vídeo, le dieras a like y disfrutarais. ¡Un beso! El primero es un soft outfit, es decir, bueno, no sé si me entienden con soft, pero hay un estilo que es muy soft y tal, entonces bueno, vamos a recrearlo. Iré a personalizar, en la cajita de descripción os voy a dejar una carpeta llena de camisetas, todas las que están en el vídeo. Y ahora voy a ir a camisetas y me voy a poner esta. Los pantalones, desgraciadamente, no puedo quitarmelos. Y bueno, me voy a poner esta, se ve bien. Ahora, en ropa, en cuerpo digo, en pelo, me voy a poner este pelo. Ahora está bien, pero vamos a hacer algo más. Vamos a entrar a Roblox desde Google y vamos a hacer lo siguiente. Ir a cuerpo, tono de piel, avanzado, pierna izquierda. Le voy a poner, en mi caso, un azul, bueno, un morado, que quede bien. Y está un azul. Así que bueno, ahora espero que quede bien. Bueno, así ha quedado. La verdad que parece muy bonito porque parece que lleva calcetines, una falda, una especie de mini top y una camiseta. Y si quieren añadirle algo más que, no sé, por ejemplo, unos accesorios o algo así, para darle ahí un toquecito especial. Elegir estos porque les dan un toquecito más, no sé, un toquecito más soft. Y la verdad que así queda... Así queda el avatar, es muy bonito. Así que ahora vamos por el siguiente. Bueno, ahora voy a hacerlo de Indie Kid. Y de Indie Kid podemos elegir este o este pelo. La verdad que a mí me gusta mucho este, ya que me da más esas vibras. Y ahora en ropa, como ya dije antes en la descripción, voy a dejar todo eso. Y yo me voy a poner esta camiseta. Y bueno, la hice yo, por cierto. Y voy a ir a la parte de ropa, camisas, y me voy a poner el mítico jersey de Roblox. O si no quiero, pues esto de aquí. Lo siento, se me olvidó que esto no va a poder ser como una especie de top o como lo que yo quiera. Por ejemplo, si ustedes tienen ropa o algo así, se lo pueden poner. Así que bueno. Le pueden agregar esto o no ponerle nada. Que yo no le quiero poner nada porque aunque por atrás no tiene nada, queda bonito y facherito. En pantalones le voy a poner estos pantalones. Que me dan una vibra bastante Indie Kid, digamos, ¿no? Me dan una vibra bastante Indie Kid. Pero les voy a poner esto porque ya es verano. Y ahora para complementar un poquito, voy a ponerle algunos accesorios. Que bueno. Podría ser este gorrito. Podría ser también este gorrito, aunque no queda tan bien. Como es Indie Kid, pues bueno. Le puedo poner estas gafitas azules que dan mucho color. O también le puedo poner este pajarito porque los Indie Kid, pues, todos los animalitos y demás. Esto sería nuestro outfit Indie Kid. La verdad que ha quedado bastante fachero y bastante bonito y me da muy bonitas vibras. Y bueno, el estilo de ahora sería como algo, digamoslo así, dark academia o como lo queráis llamar. Primero entré a Google y le convié el color de sus pies para que parezca como calcetines o pantalones de doble color. Y ahora voy a ir a donde dice ropa, camisetas, que es donde yo tengo el diseño de mi camiseta. Y me voy a poner esta camiseta de aquí, que bueno. Una vez cargué esta de aquí, a esta sí me gustaría ponerle lo que viene a ser el hoodie de Roblox para que quede más bonito. Y ahora la parte de cuerpo en pelo. Vamos a elegir el pelo que más nos guste. La verdad que para esto tampoco hay mucho que elegir. Pero yo he elegido este porque queda bastante estético y me gusta mucho. Bueno, yo elegí este porque queda bastante estético. Y para el pelo pues yo voy a elegir este porque queda bastante bonito. Y miren, aquí tenemos un avatar totalmente gratuito que queda genial, por cierto. Bueno, ahora voy a hacer un outfit, lo que viene a ser Kirun o E-Girl o E-Boy porque voy a hacer de chico y chica. Así que bueno, esto solo para chico y para chica solo van a cambiar el pelo. En fin, lo primero que haremos va a ser ir a la parte de pelo y elegir según seas. Por ejemplo, si eres chica pues te puedes poner este. Y si eres chico pues ponte este. Yo me voy a poner este para enseñar cómo va la combinación de chico. Y ahora en sombrero te vas a poner este. Y queda bastante bien la combinación, aunque no es de lo mejor del mundo. Pero como que sí pega ahí, como que parece que está tenido. Y ahora en la parte de camisetas vamos a elegir esta. Y en camisetas yo encontré como estas cosas. Que son como que Roblox las agrega y tal. Que les voy a dejar el link en la descripción. Y esta es pues este. Que es mucho más básico que los otros. Pero yo me pondré este. Porque se ve más estético. Y ahora de pantalones te vas a poner este de aquí. Y la cara. Obviamente porque la cara también nos va a cambiar. Y bueno, esto sería el outfit de e-girl o e-boy. Es muy básico pero debemos de recordar que es gratuito. Así que cualquier cosa gratuita, bienvenida sea, ¿no? Bueno, ahora vamos con un outfit Glitchcore en Roblox. También gratis, por supuesto. Y para este tenía que entrar a Google y cambiar el color de todo. Así que ahora, ¿recordáis el pelo este que incluyeron en Roblox? Pues ese es el que vamos a poner en cara. Vamos a poner la que más nos guste. Que en mi caso es esta. Y la verdad que pega bastante bien. ¿No lo notáis? Unos accesorios para la cara. Me voy a poner este de aquí. Que se ve bastante bonito. Me he puesto todo esto. Voy a volver a la parte de pantalones. Y me voy a poner estos shorts. Porque se ve bastante bien. Y se ve como si fuera, no sé, unos pantalones o algo así. Unas medias. Y bueno, esto podría contar como Glitchcore. Y esto tiene una especie de bonus. Ya que si le quito el pelo y le quito lo que viene a ser las gafas. Es decir, miren. Y le quito las gafas. Voy a ir a sombreros. Y le pongo esto. Podría ser Greatcore. Es que no me sale la palabra. Greatcore o Glitchcore también. Entonces, bueno. Está bastante bien. Hay que admitirlo. Aunque sea gratis. Espero que hayan disfrutado mucho. Cuídense. Adiós. Hasta el próximo video.